Thank you, I love you la amistad Pero hace rato que ya vivo en realidad Y eso hace que no creen nadie Dejé el sentimiento y me boté pa' la maldad Logré que me saluden en cada callejón que voy Y que me celen con toda chama que estoy Lo bueno de ir al infierno es que conoceré a Hellboy Ya vas 35 y te me portas como un toy Que yo no me creo, yo le meto cabrón Que no necesito ser negro como Lebron Que en la casa me dicen que parezco un dron Y que creen que parece que nací en Japón Por las artes marciales y los ojos chiquititos Ahora dándote cátedra con uno de los más nuevitos Hablales Tony Giri más diabólicas como delitos Son los más pelados y les dan escuela toditos Estoy convencido que me como el ritmo Suave como vino rojo fino Me subí a la tarde y mi la loca se vino Mimos quedarán ustedes bambinos Los mismos que están atrás A los que solamente observarán A los que tratan pero nunca estarán Los manes miran mi show y se piden más Con un par de rimas les doy tasas Loco como estás aquí no hay paz Solo cargo rimas y por eso te vas Tas, tas, tas yo Y por eso te vas ma No rules no shit nigga Aquí no se juega na, no, no se juega na, no Rules no shit nigga, aquí no se juega na, na No se juega na, estoy tranquilo sumergido en el placer Debes saber, este es mi líquido y te vas a disolver Y si te vas, de seguro querrás volver, ve De seguro querrás volver, ve Desmoronando la weed, son Nos asomamos y ustedes son los que speedrun Les noqueamos en el cuarto del primer round Y la rompemos así en el evento Este malo el son No rules no shit nigga, aquí no se juega na, no No se juega na, no No rules no shit nigga, aquí no se juega na, na No se juega na, no rules no shit nigga, aquí no se juega na, na No se juega na, no rules no shit nigga, aquí no se juega na, na No se juega na Aquí no se juega na, 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 na No rules no shit nigga Aquí no se juega nada 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 No se juega nada